¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde para cada uno de ustedes. Bienvenidos aquí a Tarde Noticias. ¿Cómo les va? El gusto de acompañarlos siempre. Hola, ¿qué? ¿Cómo estamos? ¿Bien vos? Bien, bien, bien. Súper bien. Un saludo también a toda la teleaudiencia. Un gusto estar una tarde más con todos ustedes. Qué rápido va pasando esta semana. Ya estamos en día jueves, día 44 de la cuarentena. Y sin duda alguna el clima está hermoso a esta altura de la jornada. 33 grados la temperatura. ¿Usted siente calor o no? No. No, no. Súper bien. Este es el clima. Este es el clima. ¿Ideal como para qué? Ni calor ni frío. Ideal para... Y ahora en casa nomás. Pero más vale, claro. Y ver tarde noticias. Y ver tarde noticias, claro. ¿Sabes lo que pueden hacer para disfrutar más del día y no ser tan aburrido? Puede estar ahí acostado en el sofá. Saca tu tele en la mesita, ahí en tu patio. Sí. Y ven ahí afuera, en el pasto, bajo el mango. ¡Pensá, pero qué bien! Pon tu telere, pon tu silla de cable, tu silla esa que es hamaca o si no tu hamaca ya luego por tu árbol. Pero qué genial. Y saca tu tele ahí y disfruta bien de tarde noticias y del día que está tan lindo. Muy buena idea realmente de avisarle al vecino, a la vecina señora. Ya empezó tarde noticias, ponerme a tu telere, ¿verdad? Sí, sí. En el grupo WhatsApp del barrio. Avisen ya que ya empezamos nosotros y que se prendan. Y que hay mucho bochinche, hay mucha información, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se va a comportar el clima? Bueno, vamos a repasar. Sí, señor. Repasemos datos del tiempo. 33 grados con 4 la temperatura a estas horas de la tarde. El cielo está despejado. Realmente está muy lindo el día. Con una sensación térmica de 31,8. Una humedad del 24% y el viento que va soplando a 18 kilómetros en la hora con dirección nor-noreste. Tarde, noche, madrugada. ¿Cómo va a estar lo que resta del día para la tarde? Se espera una máxima de 35 grados. Vamos a ver si es que alcanzamos a esa máxima. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Falta muy poquito. Caluroso. Cielo escasamente nublado. Vientos del noreste. Ya para la noche, una noche bastante cálida. Cielo escasamente nublado. Vientos del noreste también. Con una temperatura que iría de 30 a 24 grados. Y ya para la madrugada, cielo escasamente nublado. Vientos moderados del norte. Con una temperatura que iría de 22 a 19 grados. Pronóstico extendido. ¿Cómo se va a comportar los próximos días? Mañana viernes, arranque del fin de semana. 35 grados de máxima, 19 grados de mínima. Cielo parcialmente nublado. Para el día sábado también, una sensación térmica, una máxima, digo bien, de 35, una mínima de 21 grados. Para el domingo, máxima de 35, mínima de 22 grados. Y el lunes, arrancamos una nueva semana con una máxima de 36 y una mínima de 23. Y vamos a hablar de la información que nos lleva a una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Tema a tratar la distribución de los royalties de las binacionales, teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19. Lo que se busca es plantear la distribución del depósito de estos royalties a los gobiernos departamentales y municipales. Esta sesión ordinaria, o extraordinaria mejor dicho, va a realizarse inmediatamente culminada. La sesión ordinaria virtual establecida para esta fecha, reitero, se va a tratar en una sesión extraordinaria que va a arrancar ya dentro de instantes. La distribución de los royalties, esa plata que ingresa a través de las binacionales para poder distribuirlas a gobernaciones y municipalidades de todo el país para así tratar de sobrellevar este golpe económico que genera la pandemia del COVID-19. Esta información de último momento la vamos a desarrollar ya en instantes. El proceso sanitario de cara a esta pandemia, la descentralización y que los municipios tengan posibilidad de ayudar directamente en sus comunidades a la gente. Eso fue felizmente lo que se aprobó también en Cámara de Diputados con ya una mayor participación de intendentes, concejales. Nosotros defendimos desde el principio de esto y agregando que, así como dijimos, le vamos a dar esta ayuda porque corresponde que se descentralice también la salud. En este caso es para el tema de salud, presidente, que se controle. Estamos de acuerdo todos en el combate a la corrupción. Hoy aprobamos una declaración. Hay una comisión bicameral formada para controlar los fondos que se dan en la ley de emergencia. Y también están los organismos de control como la Contraloría y otros. Entonces, presidente, dicho esto, nos sumamos. Ya se dijo acá, como bancada de Frente Guazú, habíamos aprobado un texto en senadores, pero eso fue ya cambiado de alguna manera, mejorado en diputados, ya con participación directa, más directa. Los propios actores de esta parte de la lucha contra la pandemia, muy importante a nivel local, a nivel de todo el país, que son los intendentes y concejales. Entonces, nosotros vamos a apoyar la versión Cámara de Diputados y ojalá esto reitúe, como estamos seguros, que va a ser en beneficio de gente que hoy está muy lejos de Asunción, muy lejos del Departamento Central y a la que no le llega habitualmente la ayuda desde acá, desde Asunción o desde Central Presidente. Entonces, vamos a aprobar y pedimos a los colegas apoyar la versión Diputados de este tema de los royalties para los municipios. Gracias, presidente. Gracias, senador Filizola. Recuerden que hoy es el cumpleaños del secretario general y quiere ir a festejar con su familia. Ania Rúa tiene la palabra. Gracias, presidente. Felicidades, Antonio. Nosotros también con la bancada, presidente, hemos resuelto de alguna forma cambiar nuestra postura, sobre todo atendiendo a que lo que ya llevamos viviendo en este periodo de cuarentena, nos demostró en la práctica que es complicadísimo llegar a todos los sectores de la República con la ayuda, con la rapidez necesaria para que realmente esa ayuda sirva a la ciudadanía. Entonces, creemos que la modificación propuesta por la Cámara de Diputados de establecer que el 40% de los ingresos percibidos en concepto de royalties pueda destinarse a compra de alimentos en los municipios, es muy importante para que ellos cuenten con este fondo de tal manera a socorrer a las, sobre todo a las personas que están en situación más vulnerable, pero inclusive a otras que aún teniendo trabajo en época normal, en que no hay, en que no estábamos con la cuarentena, hoy por la situación que vivimos no están teniendo ingresos. La clase media está muy golpeada, sobre todo en el interior, donde el trabajo informal es mucho mayor, es mucho más complicado, presidente, porque la gente se quedó sin ingresos porque no está pudiendo trabajar. Entonces, es necesario que esa ayuda llegue. Entonces, creemos que esta resolución que hizo la Cámara de Diputados es apropiada. También creemos que es importante que se establezca que sea hasta el 40% para gastos corrientes, porque hay municipios que se manejan mejor que otros. Entonces, ellos pueden, hay municipios que tranquilamente pueden manejar sus gastos, entonces tampoco se les obliga a gastar hasta un monto, perdón, un monto fijo, si no se establece hasta, o sea que no se puede superar eso, pero puede gastarse menos que los gastos corrientes, lo que implica también mayor libertad para los administradores. Y finalmente, el 20% de gastos para capital, lo que va a permitir que se siga haciendo otras cosas dentro de los diferentes distritos. Creemos también, importante, yo quiero instarle a la ciudadanía a que se organicen en sus respectivos municipios, a los efectos de que este control se pueda realizar. Entonces, señala en vivo y en directo desde esta plataforma virtual que lleva a la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Tema a tratar es la distribución de royalties para combatir el golpe económico generado por el COVID-19 en Paraguay. Y en instantes, vamos a seguir con esta sesión sumamente importante. Por de pronto, más información. Y la necesidad económica se siente en la calle, la gente ya casi no tiene que llevar a la boca y la olla popular pasa a ser una medida para paliar justamente esta crisis. Un poco más temprano en el Mercado 4 hicieron un delicioso tallarín gracias al aporte de las personas solidarias. Así subsisten trabajadores del Mercado 4 Olla Popular mediante. ¡Suscríbete al canal! Lo que está diciendo la compañera, efectivamente, lo que nos preocupa es que hay gente que necesita recibir esa ayuda, pero no recibieron. Y hay gente que tiene negocio grande y están recibiendo. Eso es lo que para nosotros es un poco injusto. Y esta Olla Popular se está organizando en diferentes puntos del mercado. Ayer se hizo sobre Rodríguez, Francia. Hoy lo hicimos acá. ¿Para todos los trabajadores? Para todos los trabajadores. Para niños especialmente, porque hay muchos niños acá en Ñaneta y que necesitan de comida y a ellos les estamos destinando. En realidad, hoy ya estamos repartiendo 130 platos. Este carubazú se hizo gracias al compañero Leonardo Ojeda que él invirtió para que los compañeros puedan almorzar hoy. Estamos ayudando acá de las 8 de la mañana. ¿Están necesitando ya algunos compañeros acá, trabajadores del mercado? Muchísimos compañeros. Y necesitan la ayuda y también almorzar los que trabajan, porque nos están generando ingresos. ¿Y si se genera saipa y te? Claro, saipa y te. La necesidad siempre hace falta, ¿verdad? Y en nuestro barrio, por ejemplo, justamente ayer se hizo una comilona también que se hizo un jugador de fútbol de nuestro barrio, Darío Caballero. Hizo también él ayer y hoy acá nuestro amigo también está haciendo para la gente. Entre todos se van a ayudar. Así mismo, nos estamos ayudando dentro de poquito. Ayer le tocó a la parte del barrio San José y ahora acá nuestro amigo está haciendo, acá el señor Cheto, está haciendo la parte acá para toda la gente que trabaja en el mercado y también en especial la gente del barrio San José. Esperemos que Dios y la Virgen nos iluminen y salgamos de esta pandemia y le digo una bendición a todos los que están sufriendo ahora mismo, ¿verdad? Porque el barrio San José, yo vivo ahí. Yo nací a ese año 67 años y hay muchas criaturas que necesitan ya y el barrio totalmente dejado. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Está la necesidad? Está la necesidad, pero ahora nosotros estamos complementando. Más en que esto nosotros nos vamos ahí y pedimos y así es. Ayer hizo mi sobrino Darío la comilona para los chicos también. Y lo que le digo a la gente es si pueden venir al mercado, hay mucho control. Se usa tapabocas, se usa alcohol, hay buenos precios. Y le invitamos a la gente que venga a comprar de nosotros también para que puedan ayudarnos a nuestra economía, ¿verdad? Que hace como dos meses que no estamos trabajando más. Y nos atrevemos a venir un poco a rebuscarnos porque hay deudas que pagar. ¿Todo los cuidados? Todos los cuidados. Hoy la fiscal la vino a revisar, casi día de por medio viene a revisar. Y hay todos los cuidados. Hay compañeros que usan su alcohol, su lavandina, tapabocas, todo en cuidado, todo controlado. Bueno, vamos al plano internacional, Marce, ¿te parece? Sí. Yo sé que al igual que yo a vos también te gustan los perros. La verdad que sí, mucho. ¿Y el Rottweiler? ¿Te da miedo o no? Bueno, de chiquito es hermoso, pero de grande ya le tengo más respeto realmente. ¿Para qué te voy a mentir? Bueno, te quiero presentar a Doc Torloqui. Doc Torloqui. Doc Torloqui. Ah, el que está en pantalla. Exactamente, él. Qué hermoso. Es un Rottweiler que está interneciendo las redes sociales y se ha hecho viral en los últimos días y sale así con su dueña. Así sale. Así sale, así sale con su dueña a las calles porque está ayudando a la gente, ¿verdad? Por esta crisis que ha causado el coronavirus. Este hecho tuvo lugar en el Centro Médico de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y conmovió a todo el mundo prácticamente en las redes sociales por repartir kits de limpieza junto a su dueña durante esta crisis que se está viviendo por el coronavirus. Nadie se va a acercar a su dueña, más que garantizado está. Con el doctor. Con el doctor no. Pero es un perrito de dos años, tiene dos añitos nada más. Es de raza Rottweiler que recientemente, como les decía, ha sacudido en las redes sociales junto a su madre humana. Mira a vos, qué interesante realmente. Y es muy bueno esto porque también le tenemos a las mascotas como referente en un momento en donde casi la mayoría las quiere olvidar, ¿verdad? Que vos estás con tantos problemas y demás, pero son los más fieles que existen. Y son los que siempre están ahí contigo, ¿verdad? Es como que se dan cuenta cuando estás bien, cuando estás mal, si estás enfermo, si no. Y siempre estás ahí contigo, bueno. Y vos sabés que, hablando un poquitito de esto, la vez pasada, sé que a vos te interesó también el tema este de que muchos perros estaban labrando, como que en la cuadra. Ah, sí, sí, sí. Vos sabés que leí un estudio norteamericano que habla de que los perros tienen la capacidad de cuando hay mucho silencio, transmitir el estrés. Y dicen que esa es la forma de decir que están más o menos estresados. Es que hace dos semanas atrás, ¿verdad? Sí. Fue que hubo así, en la semana de Semana Santa, vos valía la redundancia, ¿verdad? En donde hubo así un silencio tremendo, en donde no se escuchaba absolutamente nada y la gente decía que se escuchaba cosas en el cielo, que después salieron los científicos y dijeron que son ruidos que existen normalmente por el choque de aires que hay y todo ese tipo de cosas. Después ya salían los perritos, ¿verdad? Que empezaban a ladrar, a ladrar por todos lados y uno no se explicaba de él por qué esa situación, ¿verdad? Pero ahora que vos me decís que de lo que habías leído, entonces todo tiene una explicación, ¿verdad? Exactamente. Dicen que son macotas estresadas y que de esa forma entonces también van transmitiendo ese sentimiento a través de sus ladridos, aullidos y demás. Pero lo bueno es que el doctor Loki sale de esta forma... Doctor. Doctor, exactamente. Doctor. Doctor. No sé qué. Entonces sale a repartir kits de limpieza en Maryland, Estados Unidos y de esta forma también hace parte del equipo que lucha contra el COVID-19. Bueno, y el que le está haciendo lucha también al COVID-19 es Coco Caballaro porque vos sabés que lo natural es siempre mejor. Por los jabones de tocador Coco Caballaro están hechos 100% de aceite de almendra de coco, brindándote así una protección antibacterial natural que además de ser hipoalergénico y libre de gluten, ofrece a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades, especialmente las respiratorias. Usa jabón de coco puro porque es antiséptico y elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Elegí coco Caballaro porque lo natural es siempre mejor. ¡Gracias! 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 Terrible lo que ocurría un poco más temprano en la ciudad de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná. Un circuito cerrado que nos muestra el actuar de delincuentes quienes asaltaron a una mujer, quien en principio se resistió a entregar su teléfono celular. Como resultado le dispararon en el pecho y la mujer lastimosamente falleció. Vamos a más detalles a continuación. Cerca de las 8.20 de la mañana la víctima se encontraba sentada en este lugar, donde fue interceptada por los delincuentes quienes a punta de arma de fuego le obligaron a entregar sus pertenencias. Tras su resistencia dispararon contra su humanidad y hiriéndola a la altura del pecho. La mujer falleció llegando al hospital. ¿La única víctima es la mujer que se encontraba sola? La única víctima. ¿De los delincuentes hasta ahora? Ahora, hasta ahora mismo. Estamos buscando, estamos recabando más datos sobre la MotoGT-R y las dos personas. ¿Estamos buscando disparos realizados? Solamente un disparo. ¿Un disparo a la altura del pecho? A la altura del pecho. A la altura del corazón. ¿Ella forcejeó, discutió con estas personas o rápidamente...? Según personas que vieron, dice que se forcejeó con ellos. Nos quiso entregar su aparato celular. ¿Ella se encontraba sentada allí cuando fue...? Ella sola ahí. Estaba tomando mate ahí. Y según toda base, testigo, personas que vieron que ella estaba haciendo, que se estaba presentando para tomar mate acá enfrente. ¿Ella es propietaria del lugar? ¿Qué se sabe? No, vive con los familiares acá. Hay muchas familias que viven ahí en el fondo. ¿No se descarta ahí estar en el bajo despertar algún tipo de droga para matar a la señora, para dispararle? Y puede ser. No se descarta ninguna de las posibilidades, ya que una persona que está en su sano juicio no crea que tenga que estar disparando a sangre fría a una persona que... Y más todavía a una persona que está sentada enfrente de su casa o está ahí parada. Tiene que estar en un momento dado bajo los efectos, ya sea de algún estupefaciente o algún tipo de alcohol. Entonces, pero por esa razón le digo, tenemos todas las características con los testigos presenciales. Vamos a estar trabajando ya con la gente de investigaciones, ya prácticamente están trabajando en la zona. ¿Son motochorros? Creo que sí. Ella no tiene enemigo, entonces no se puede presumir de esa manera que es un ataque directo para ella. No, no, no. ¿Es un asalto? Un asalto, yo creo que sí, porque es una señora muy trabajadora que todos los días también está luchando y creo que son motochorros los que le asaltaron. ¿Y qué tal la seguridad? ¿Cómo está el movimiento en este lugar? Bueno, nosotros a la noche tenemos la seguridad ciudadana, pero de día estamos desprotegidos. Entonces, esta situación se da a raíz de eso. Exactamente. ¿Es la primera vez que ustedes escuchan asalto en esta zona? Y la verdad que a ella ya le asaltaron unas, dos, tres veces, creo que le llevaron su celular y esta vez ya... ¿Se resistió y ya no? Posiblemente. Investigadores se encuentran trabajando en base a evidencias y testigos, quienes aportaron para continuar con la investigación. Lamentable lo que ocurría en Alto Paraná en instantes con más detalles del tema. Kiara, tenemos que hacer una pausa, pero la gente tiene que quedarse, ¿por qué? Bueno, la gente tiene que quedarse porque, uno, hay más noticias. Sí. Dos, hoy vamos a lanzar o vamos a mostrar, mejor dicho, un video, ¿sí?, de un grupo nacional que han lanzado el día de hoy y que viene con un challenge incluido. ¿En serio? Sí, sí, sí. Muy, muy buen tema. ¿Me vas a contar o no puedo saber? No, no, hasta ahí no me lo puedo decir. Hasta ahí lo que te puedo decir. Qué bárbaro. Esto dentro de un ratito también, ¿verdad? Dentro de un ratito, sí, 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 dentro de un ratito. Y la gente se puede comunicar con nosotros. Al 85625000. Y las redes sociales, arroba C9N Paraguay, Twitter, Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver todas las noticias que tenemos para usted. Exactamente. En breve pausa, ya venimos enseguida, pero contame en algo. No, después. No puede, puede ser. 24 minutos en todo el territorio nacional. Digo bien, y esta es la canción del Néstor Ló y Los Caminantes Quiero. Se llama esta canción y el día de hoy lanzaron este videoclip animado. Mira vos, qué hermoso trabajo, en serio. Sí, realmente, muy, muy lindo trabajo. Es una canción que forma parte del primer álbum de los chicos de Néstor Ló y Los Caminantes junto a Mamama, ¿sí? Una de estas canciones favoritas, Marcelo. Totalmente, y la suya, yo sé, y yo sé que la gente de Los Caminantes está viviendo. Sí, sí. Entonces les confieso a ustedes, muchachos, aquí tienen una fan número uno que quiera ir. Soy fanática, sí, de verdad, soy muy fan de Los Caminantes realmente, sí, sí, sí. No, te decía que junto a Mamama, Quiero es una, también una de las canciones de Néstor de Los Caminantes que ha sido aceptada de una manera increíble por todo el público paraguayo. Y ya internacional también, ¿verdad? Porque ya se escucha prácticamente en todo el mundo y más que nada en las comunidades paraguayas, ¿verdad? En el exterior. En el exterior. Les decía, esta canción y este videoclip viene acompañado de un challenge. ¿Cuál es el desafío? El desafío es el siguiente, el desafío es movernos un poquito en casa al ritmo de la cumbia, ¿sí? Porque tiene un ritmo de cumbia también esta canción. Entonces es, quiero cumbia, hashtag quiero cumbia. O sea, vos pones la música, ¿sí? De Los Caminantes, quiero específicamente, te grabás vos bailándose, el paso que vos quieras, lo subís a las redes sociales y le robás a Néstor Ló y también a los chicos, a los caminantes en sí como grupo. Como grupo, pero qué bueno. ¿Y qué yo me puedo ganar si es que hago eso? Disfrutar, obviamente, disfrutar en familia, disfrutar con los hijos y hacer pasar un poquito el tiempo también, ¿verdad? Porque viste que estamos en cuarentena, a veces ya nos dan más gusto en ahí, ¿qué mejor que poner ahí YouTube con el video de fondo y vos bailá ahí enfrente haciendo tu pasito? Y tengo una primicia para vos también, dice la parte de un mensaje que me acaba de llegar, dice, los que participen podrán ganarse discos autografiados por los integrantes del grupo y otros regalos más, dice, o sea, a más del disfrute que vos estás diciendo que podemos tener, podemos tener ese disco autografiado en casa. Pero qué gusto, bueno, yo ya voy a empezar, ¿vos querés seguir con el programa? No, yo quiero hacer el challenge para llevarme el disco. Y yo también voy a hacer. No, pero no, vamos a hacer una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer primero yo y vos vas a hacer el programa y después yo voy a seguir haciendo y vos. No, te quiero contar nomás también. Sí, que la banda tuvo sus inicios en el año 2016. Muevita. Y está, sí, bebé todavía son. Sí, está conformada por Néstor López, Eduardo Martínez, Tato Citi, Walter Rodríguez, Heraldo Vargas, Jonathan Piñero, Iván González, Marcelo Díaz, Daniel Pavetti y Edson Vázquez. Pero qué gusto, realmente vos sabés que en casa se escucha mucho esta canción. Cielito me dice, papá, te voy a contar la historia de esta canción. Porque este señor le crió su abuela y su abuela está en el cielo, me dice, claro, de mamama. Sí, de mamama. Y yo tengo una promesa con ella que le tengo que llevar ahí a la ciudad de Caballero. Caballero, sí. Caballero Pueblo, como dice la canción. Entonces, tengo que llevarla ahí para que pueda ver el portal de la entrada a la ciudad y la estación del tren también. Así es que yo creo que cuando ellos hicieron Mamama Kiara, hablaron de la historia pura de aquel paraguayo, del abuelo o la abuela Membú, y que realmente no eriza la canción. Y te llega realmente esa canción, te llega. Pero bueno, yo les invito a todos que formen parte también de este challenge de Los Caminantes con el hashtag Quiero Cumbia. Pongan la canción, pongan el video de fondo, bailen, disfruten en familia. Y bueno, disfrutemos nosotros un poquito más, ¿sí? Dale, a escuchar. Bueno, ya en instantes vamos a estar con más temas de Néstor Ló y Los Caminantes también. Bien, ahora vamos a cambiar de información y vamos a hablar de este mea culpa que ha hecho el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien confesó y afirmó que hay muchas complicaciones surgidas a partir de la idea de la formación y de la entrega, por sobre todo de subsidios por parte del Estado. El presidente ha sido reconocido las falencias y sostuvo que se dan mayormente por la rigurosidad en los requisitos de cada plataforma. A su vez, el primer mandatario apostó por la ética ciudadana y además manifestó que todas aquellas irregularidades que surjan van a ser denunciadas ante la Fiscalía. Es una pena que en medio de la pandemia los hechos delictivos no hayan mermado porque los robos en la zona de la costanera de Asunción cada vez están en auge. Vean ustedes las imágenes, se llevan desde focos hasta cables. Así los criminales salen de la casa rompiendo el régimen de cuarentena sanitaria y realmente se ingenian para saber qué es lo que van a robar. Los encargados de la costanera, hablo de la seguridad, están buscando medidas para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. Penosamente mucha gente también ha violado la cuarentena sanitaria y esto ha generado un problema también a nivel judicial. Por eso, con el fin de impulsar una depuración en cuanto a las imputaciones por la violación de las medidas sanitarias, la Corte Suprema de Justicia inició la elaboración de un plan con el fin de que el sistema no se vea sobrecargado. A la fecha, más de 25 mil personas, me corrijo, más de 2.500 personas, reitero, 2.500 personas ya fueron sometidas a la justicia. El billetaje electrónico vuelve a recibir un espaldarazo en medio de la pandemia y de la cuarentena sanitaria porque representantes del sector transporte expresaron que la pandemia actual impulsa la urgencia de la implementación del sistema billetaje electrónico a nivel país también. Sostienen que con esto se podrá evitar una gran cantidad de contagios, ya que no se va a manipular billetes y no habría contacto entre pasajeros y choferes. El país entero está pendiente del caso de la violencia. La pequeña Juliet, esta niñita que desapareció el 15 de abril pasado en su residencia en la ciudad de Emboscada. ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo va la investigación? Queremos preguntarle esto al fiscal Carlos Maldonado, quien está con nosotros a través del teléfono. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Le saluda Marcelo Mongelosa aquí en compañía de Kiara Aguilar. ¿Qué novedades hay con respecto al caso de esta chiquita? Sí, buenas tardes para usted y para la audiencia. Y seguimos en la búsqueda. Tanto los departamentos de antisecuestro de la Policía Nacional, así como el departamento de investigación de delitos, de homicidios, esta fiscalía, la comisaría seccional. Seguimos nosotros en la búsqueda y estamos implementando todos los mecanismos necesarios como para ubicar el paradero de la niña. Lastimosamente hasta este momento no pudimos dar con la pequeña. Entiendo, doctor. ¿Qué situación angustiante para todos realmente está? Y cuéntenos, estamos hablando de una desaparición todavía, podemos hablar de plagio, secuestro. ¿Cuál es la carátula del caso? Y todavía la carátula sigue siendo persona que no regresa a su hogar. Que es la denuncia inicial que nosotros tuvimos el día 16 de abril, aproximadamente a las 9.45. A partir de ahí, es que esta fiscalía y todo el aparato de la Policía Nacional también iniciamos la búsqueda. Pero no ha variado la carátula de la causa. ¿Qué se sospecha, doctor? Bueno, tenemos varias hipótesis que estamos manejando. La primera hipótesis es la desaparición, es decir, el estadio de la niña, que es la hipótesis con la que iniciamos la investigación. Pero no descartamos ninguna otra lista, principalmente por la duda que nos genera que la denuncia se haya formulado en un plazo de 24 horas después del supuesto hecho. Y especialmente porque inclusive la denuncia fue dedicada más a instancia de vecinos que de motos propios. Pero nosotros, eso sí, esas 24 horas son fundamentales, se extienden casi como a un siglo en una investigación de esta naturaleza. Eso es cierto, doctor, y más todavía atendiendo las dificultades cognitivas y motrices también que afectaban lastimosamente a esta niñita. Y me quedo con lo que usted dice, es decir, los vecinos fueron realmente quienes denunciaron, no así los padres o encargados. Creo que la mamá biológica creo que está con ella y el padrastro, ¿no? Es la mamá biológica. Es una familia constituida por la señora, es paraguaya, con trajo nupcias, con un ciudadano francés, que actualmente radica en Suiza. Tuvieron dos niñas, ¿verdad? La mayor de 10 años y la desaparecida de 7 años. Y desde hace aproximadamente dos años que vinieron nuevamente al país con la idea de erradicarse. El padre vuelve hacia Europa y no retorna. Y la madre mantiene una relación sentimental con un ciudadano alemán desde hace un año y medio aproximadamente. Y desde hace dos semanas, más o menos, ellas empiezan a convivir en lo que sería el inmueble que actualmente, donde se haya desaparecido la niña. Su inmueble es de 19 hectáreas aproximadamente. Entiendo, doctor. Es realmente muy llamativo. Y si mal no estoy equivocado. Ayer también un bufé de abogados estuvo presente en la casa de la familia. Llama mucho también la atención. Sí. De hecho que las investigaciones en el local, en el lugar, siguen. Siempre hay personal policial, usted ve a la casa. Y desde antes de ayer estamos haciendo trabajos técnicos con personal de criminalística de la Policía Nacional en búsqueda de algún tipo de rastro o de algún indicio que nos pueda orientar a hacer lo que ha ocurrido. Y a partir del día de ayer, ya la familia no acompaña los procedimientos, sino a través de su representante legal. Ah, ya no acompañan. Ellos derivan a abogados el acompañamiento o la supervisión del procedimiento. Sí. O sea, el acto que ayer nosotros realizamos fue ya acompañado con el representante. Ayer se hizo un rastreo hematológico con Bluestar a cargo de personal de criminalística. Y por las características del acto, se tenía que realizar cuando ya no había luz solar, como por la noche. Habíamos iniciado antes de ayer, continuamos ayer. Antes de ayer sí hubo acompañamiento de la familia, de la madre y el padrastro. Sin embargo, ayer ellos ya permanecieron dentro de la casa y solamente el profesional acompañó el procedimiento. Entiendo, doctor. Bueno, cosas que realmente llaman mucho la atención porque cuando desaparece un familiar, un ser querido, papá, mamá o los cercanos siempre están allí pendientes de la investigación. Y bueno, vamos a dejar a cargo de la justicia. Confiemos en tu trabajo, evidentemente, también, doctor. Y abogamos porque esta chiquita pueda aparecer más temprano que tarde. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos siempre al pendiente de la información. Muchísimas gracias por el contacto y quiero aprovechar el momento para solicitarle a todas, a toda la ciudadanía, exhortarle por favor a que si tiene alguna información de esta niña. Es una pequeña de tan solo 7 años, tiene dificultades motrices. La denuncia indica que al momento de la desaparición ella tenía un color verde y un short color rojo con champignoncito, adidas color gris. Si alguna persona tiene algún dato sobre la pequeña, si por favor puede comunicarse a la comisaría seccional más cercana o al 911. Gracias, doctor. Un abrazo. Dale, gracias a usted el contacto. Muchas gracias. Hasta luego. El doctor Carlos Maldonado, fiscal del caso, entonces, hablando de la situación de la pequeña Juliet. Dios permita que ella pueda llegar ya a casa sana y salva. Ya pasaron 48 minutos de las 4 de la tarde. Bueno, Tarde Noticias es internacional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bello. ¿Usted lo pidió? Yo le decía, quiero irme a la Torre Eiffel y bueno, acá está. Qué lindo. Qué belleza, en serio. Qué cosa más linda. Te prometo que... Mexivo. ¿Qué? Mexivo. ¿Qué significa eso? Ah, ok. Oui, monsieur. Bueno, no, les quería... Usted me corta en toda la inspiración. Bueno, pues, ¿qué es lo que no quería decir? Bueno, vecino, ¿qué no quería decir? No, que yo ya voy a empezar a ahorrar. Ah, para viajar. Sí, dentro de... Ahora cuando se vuelva a la frontera. Cuando se vuelva a la normalidad. Cuando se vuelva. Sí, cuando se haga. Qué lindo, en serio. Mira lo que es, las luces encendidas ahí en la... En la Torre Eiffel, sí, en la capital de Francia. Qué lindo. Qué lindo, hermoso, hermoso el lugar. ¿Dónde después te querés ir? Después me quiero ir a Turquía. ¿A Turquía? A Turquía me quiero ir. ¿Dónde se hacen esas novelas que te hacen sacar lágrimas, pero...? Que todo el día lloran. ¿Por qué pico lo que lloran tanto en novelas turcas? No sé. ¿Se acuerdan? Sí. Ellos pico nos sacan luego la lotería y demás. No sé. No sé, nos festejan cumpleaños. Festejan y lloran igual. Sí. No sé, pero me quería Turquía la próxima. Sí, sí, sí. Pero qué gusto realmente. Está bien, Derlis. ¿Podemos...? Yo me quiero ir a Milán. A mí, pues sí, también. A la Catedral, por ejemplo. Vamos a ver si es que Derlis tiene ahí su... Vamos a ver a dónde más nos lleva Derlis. Vamos a ver si es que tiene ahí su... ¿Cómo se llama? Su agente secreto y nos envía las imágenes. Su agente secreto, sí, señor. ¿Te parece? Hermosa, realmente la gusta. Y vamos a hablar de esta información. Ayer justamente a ustedes les contábamos que un avión procedente de los Estados Unidos llegaba a suelo paraguayo con 158 compatriotas a bordo. Y de esta forma ellos ya iban a ser sometidos directamente a la cuarentena obligatoria. Esto se da en medio de un vuelo humanitario para que justamente ya las personas puedan regresar a nuestro suelo patrio y estar cerca de sus familias. En la jornada de hoy, Federico González conversó en una conferencia de prensa con los medios presentes y daba más detalles de la presencia de los connacionales en nuestro país. Ustedes están al tanto que las fronteras siguen cerradas, digo yo lastimosamente, pero fue una medida drástica, muy difícil que se tuvo que tomar ante las circunstancias también extremas y drásticas que está viviendo el mundo y que por ende también está viviendo nuestro país. En ese sentido, si me permiten reiterar, las únicas situaciones que ameritan la autorización para el ingreso al territorio nacional son aquellas circunstancias extraordinarias que presenten situaciones humanitarias, de salud, con dificultad y riesgo de vida humana y situaciones de vulnerabilidad económica. El cruce internacional a través del Puente de la Amistad presenta, al igual que la frontera seca en Namambay, un caso y un desafío particular y especial. Diariamente llegan al puente, por lo general en horas de la madrugada, alrededor de 200 connacionales. En este momento, se encuentran 183 compatriotas en el puente que llegaron esta madrugada y algunos pasaron la noche ahí. Siempre, y esto es señalado en varias oportunidades y por instrucción del presidente de la república, siempre, en todas circunstancias y momentos, los niños y las mujeres tienen y van a seguir teniendo prioridad absoluta. En ese sentido, vi en las redes algunas fotos de una señora con su criatura que estaba en el puente en este momento. Anoche, una sola señora estaba con una criatura en el puente. Esa señora fue invitada a pasar al centro de lactancia de la dirección de inmigraciones, donde pasó la noche y permanece ahí en este momento. El pedido, el ruego de parte de las autoridades nacionales, de que aquellas personas que no reúnan esas condiciones, que por favor no vengan, no se arriesguen, no se expongan. Hay gente que está lucrando con el traslado de estas personas de San Pablo hasta Ciudad del Este, con el transporte. En algunos casos, innecesarios, no reúnen los requisitos. Pero estando ya en la pasarela del puente, es muy difícil decir, es que sí, es que no, van a entrar todos. Pero siempre las mujeres y los niños van a tener prioridad. Otro edil prepotente, el jefe comunal de Edelira Itapú, Anicasio Franco, quiso sobrepasar un control sanitario ubicado en la ciudad a bocinazos, hecho que molestó a los integrantes del puesto. Posterior a ello, el intendente trató de dar una explicación, alegando que supuestamente solo saludó a uno de ellos. Paraguay, sin nuevos contagios. Tras procesar 306 muestras, el Ministerio de Salud no registró nuevos casos de COVID-19 en el país. Además, sumaron cinco nuevos recuperados, totalizando así 67. Seguimos con 213 casos positivos. La cantidad de fallecidos se mantiene nueve. Ejecutivo acepta renuncia. El presidente de la República aceptó la renuncia de la ahora ex titular de Petropar, Patricia Zamudio. Ahora existe una lista de candidatos a cubrir la vacante, entre los que se barajan al gerente comercial, Evelente Pedro Román, y otros nombres más. Asesinada por un celular. Un lamentable hecho de inseguridad. En luta a un barrio de Presidente Franco, una mujer salió a su vereda para tomar mate y fue interceptada por dos motosaltantes, quienes le exigieron la entrega de su aparato celular. Ante la negativa, recibió un balazo en el pecho que le causó la muerte. Nuevos cementerios de Brasil. La ciudad brasileña de Manaos empezó a excavar fosas comunes en sus cementerios. Debido al rápido aumento de muertos, la Secretaría Municipal adoptó el sistema de trincheras para las víctimas de COVID-19, precisando que la metodología ya es utilizada en otros países. Preserva la identidad de los cuerpos y los lazos familiares. Velada de boxeo en plena pandemia. Una promotora del ex bicampeón mundial de boxeo, el nicaragüense Rosendo Búfalo Álvarez, celebrará una velada boxística con entrada gratuita el próximo sábado en Managua, en medio de la pandemia del coronavirus que ya se ha cobrado la vida de dos personas en el país. Bueno, así se encuentra la ciudad capital a estas horas de la tarde, 16 con 3 minutos. Vamos a repasar los datos del tiempo. Cielo despejado, 32 con 6 la temperatura. Una sensación térmica de 31 grados con 2, una humedad del 27% y el viento que va soplando con dirección noreste a 15 kilómetros en la hora. El resto del día, como vamos a tener la tarde, caluroso, cielo escasamente nublado, vientos del noreste. Por la noche, una noche bastante cálida, cielo escasamente nublado, vientos del noreste, con una temperatura que iría de 30 a 24 grados. Y ya a la madrugada, vamos a tener un leve descenso de la temperatura, 22 y 19. Cielo escasamente nublado, vientos moderados del norte. Pronóstico extendido, mañana viernes nos espera una máxima de 35 grados, una mínima de 19. Para el día sábado también, máxima 35, mínima de 21 grados. El domingo, máxima 35, mínima de 22. Y para el día lunes, una máxima de 36, con una mínima de 23. Seguimos con más temas aquí en Tarde Noticias, y ayer, por ejemplo, hablábamos con la gente del hospital de clínicas, el pabellón B, hace mucho tiempo no tienen agua, entonces los profesionales de blanco se lavaban las manos con suero o con alcohol, según nos estaba contando, una de las licenciadas que trabaja allí. Ahora, ¿cuál importante es tratar de cuidar nuestra piel con el tema del lavado de manos, con estos elementos, y otras cosas también que nos preocupan? Evidentemente, tenemos varias preguntas para la doctora Romina Contreras, especialista en dermatología, quien a través de una videollamada ya está con nosotros. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Marcelo Mongeloso. Un gusto. Bienvenida aquí a Tarde Noticias. Estamos con Kiara Aguilar y todo un equipo. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Kiara. Un gusto poder ayudarles. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás con mucho trabajo también. Doctora, ¿cuán importante es lavarnos las manos? O sea, la importancia de las manos, de lavado las manos la sabemos, ¿verdad? Pero, siempre con agua, ¿cómo nos manejamos con el alcohol? Si no tenemos agua, contanos un poquitito. Sabemos que la forma ideal de manejarnos en estos días, durante esta pandemia, es el lavado con agua y jabón. Sí. El lavado frecuente, un lavado adecuado, incluye el hacerlo durante 20 segundos, lavando todas las superficies de la mano. Eso sería en condiciones ideales. El alcohol en gel entra en juego cuando no podemos acceder a este lavado de manera frecuente, ya que el alcohol en gel, si nuestras manos están sucias, puede ayudar a fijar los perros. Entonces, es el lavado y luego el alcohol en gel. Por su defecto, el alcohol cuando no tenemos la posibilidad de acceder al lavado. Exactamente. Y cuando tengamos esa posibilidad, como vos decís, irnos ya directamente al agua y al jabón. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, bueno, yo también para prever uso agua o lavandina aguada? Ese tipo de cosas, ¿cómo la manejamos, por ejemplo, doctora? No, para nada es recomendable el uso de lavandina para el lavado de manos. La lavandina es un producto bastante fuerte que puede llegar a ser corrosivo y de manera segura va a dañar la función de barrera de nuestras manos. De hecho, que el lavado frecuente en nuestras manos ha causado irritaciones, resequedad en las manos de muchas personas, siendo una de las consultas más frecuentes hoy en día a nivel del consultorio dermatológico, ya sea a nivel presencial o online, sobre todo, que estamos haciendo mucho de nosotros. Ah, entiendo. Entonces, la gente consulta mucho con este, no sé si llamarlo tipo de desgaste de la piel, pero las consecuencias de lavado frecuente de manos le preocupa a la gente ahora, doctora? Sí, así mismo. En primer lugar, puede dar lugar a una resequedad que es lo más frecuente y que podemos combatir mediante el uso de cremas hidratantes. En casos extremos puede llegar a producir dermatitis de contacto, que es ya cuando las manos se encuentran enrojecidas, se acompañan de escamaciones, pinturas, y en ese caso se agrega al tratamiento otras medidas, como el uso de cremas antiinflamatorias. Pero una hidratación, usar cremas hidratantes después del lavado es una buena forma de mantener la integridad de nuestra piel. Entiendo, doctora, y cómo hacemos con los niños de la casa que muchas veces no son muy reacios, o sea, que son un poco reacios a lavarse las manos, las uñitas también a veces con bacterias ahí abajo, con ellos un cuidado especial me imagino, ¿verdad? Sí, hay que hacer uso de la imaginación y hay que tratar de inculcarle ese hábito a los niños, porque va a ser una... Sabemos que hoy en día se habla mucho de la forma coronavirus de vivir, e inculcar el lavado de manos a nuestros chicos es sumamente importante. Muchas personas están usando canciones para que canten alguna música, cumpleaños felices, o alguna otra música que les guste a los niños, y la mayoría de los niños, yo tengo un hijo de tres años y cada vez que se lavan las manos canta una esponja, entonces, hacer que sea un juego, esa es la forma de comprometer y enseñar a los niños que tienen que lavarse las manos, y la mayoría se va a aprender. Exactamente, doctora, ¿hay diferencia entre el jabón, digamos, tipo en pan, como le dice la gente en la calle, el jabón que viene empaquetado, y el que viene en forma líquida, ¿hay una efectividad marcada entre ellos? Hablamos un poco del tema. No, no, hay una diferencia en la forma de presentación de los jabones, incluso de los jabones que tengan algún antibacteriano en su fórmula, que se promocionan mucho. Cualquier jabón sirve para realizar el lavado de manos, y como te digo, que sea un lavado que dure el tiempo recomendado es suficiente. Exactamente, el uso, por ejemplo, del alcohol en gel, debe ser frecuente, debemos ponerlo solamente una vez, porque como decir que fija la bacteria, ¿cuán conveniente va a usarlo todo el tiempo? No, por ejemplo, si estamos en la casa, es suficiente usar el jabón, a no ser que salgamos, por ejemplo, cuando volvamos al súper, ahí sí podemos usar, por ejemplo, antes de entrar al súper, nos desinfectamos las manos con el alcohol, y al salir del súper, podemos usar otra vez el alcohol. Y entonces, al llegar a nuestra casa, nos lavamos las manos con agua y jabón. Entiendo. Doctora, en toda tu experiencia con la pandemia del coronavirus, ¿qué fue lo más raro que escuchaste con que la gente dijo, iba a tomar una medida extrema, además de la lavandina, ¿qué más utilizaron, por ejemplo? No, la verdad que lo más frecuente que escuché, es el uso del lavado de las manos con agua y lavandina, que no está para nada recomendado, recomendado y totalmente desaconsejado, ¿sí? Y no, la verdad que por suerte no escuché otra cosa muy descabellada. Sí, porque la gente muchas veces hace circular por redes sociales una especie de fórmulas mágicas, entre comillas, para evitar el contagio, pero hay que ser muy conscientes con esta situación de seguir las fuentes oficiales, imagino, ¿no doctora? Y esa es la recomendación que le dan a la gente. Totalmente, siempre hay que seguir las recomendaciones de las fuentes oficiales, no existe ningún producto mágico que nos haga inmunes, no existe ninguna pastilla mágica que nos haga inmunes, así que tener los cuidados necesarios, los cuidados en cuanto a higiene, es sumamente fundamental. Exactamente, y en las personas adultas también es muy importante, sabemos que hay mucha gente que de por ahí tiene discapacidad, no se puede mover, ¿cómo le recomendamos también a los cuidadores, a los familiares que le laven las manos? ¿Las toallitas húmedas sirven en algo doctora, o acercamos una fuentecita con agua? Toallitas húmedas no son muy recomendables, o sea, no hacen un buen lavado, lo ideal sería también ayudarles a estas personas, ¿verdad?, a hacer el lavado ahí en la cama, por ejemplo, una toalla de algodón húmeda, pero usar también en la medida de lo que se pueda, hacer una, o las veces que se pueda, lavar con agua y jabón, y también entonces ahí en esos casos podrían usar el alcohol en gel, siempre tratando, tratamos nosotros de recomendar el uso de un hidratante, después del lavado, una crema hidratante, ya que la hidratación de la piel ayuda a que nuestra, una de las funciones de la piel es la de actuar como una barrera, al hidratar la piel estamos ayudando a que esta función de barrera esté íntegra. Es importante entonces que hombres y mujeres también podamos tener de por ahí una cremita en el bolsillo, en la mochila, para poder lavarnos la mano. Doctora, antes de cerrar contigo el enlace, quiero hablar un poco del trabajo del consultorio de teledermatología del hospital de clínicas, contanos un poco la función de este departamento. Bueno, y ante esta situación a la que nos vimos expuestos de esta pandemia, tuvimos que encontrar alguna forma de seguir el servicio que veníamos haciendo en la cátedra de dermatología, y tuvimos la oportunidad de hacerlo a través de este servicio. Los pacientes están agendándose mediante un correo electrónico que hemos habilitado, a través de ese correo ellos están enviando una encuesta, que tenemos un link que van a encontrar en algunas de las páginas donde se habló de este punto. Esa encuesta nos llega a nosotros y nosotros estamos agendando una consulta en alguno de los días disponibles. Generalmente estamos trabajando todos los días de la semana, por la semana, en varios consultorios al mismo tiempo, que vamos agendando a los pacientes. Qué interesante realmente esto, doctora, utilizar la tecnología a favor de la salud. Ustedes también ahí en el área tienen dermatólogos infantiles. Así mismo, sí, sí. Interesante, entonces también un poco saber esto, doctora, gracias a vos por tu tiempo, a todo tu equipo, también ahí del hospital de clínicas, hay mucha fuerza ante todo esto, sí. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Hasta cualquier momento, adiós. Gracias, gracias. Entonces, de esta forma con la doctora Romina Contreras, dermatóloga, ya hablábamos con ella. Tenemos más informaciones. Entraron a robar a la casa del ex rector de la UNA, Froylan Peralta. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Detalles de la información en vivo e indirecto con Alexis Aveiro. Alexis, ¿cómo te va? Bienvenido, buena tarde. Hola, Marce, hola, Kiara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El saludo a ustedes, a todos los televidentes. Eran aproximadamente las 18.30 de ayer, cuando la esposa, el ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, escuchó, sintió ciertos ruidos extraños al interior de esta vivienda ubicada en el barrio San Miguel de la ciudad de San Lorenzo. Decidió encerrarse en una de las habitaciones y a partir de ese momento permanecer en comunicación constante con Froylan Peralta. Él llega posteriormente, ya se encuentra rápidamente con que algunos de los accesos específicamente fueron forzados. Y tras la intervención policial se percatan de que los delincuentes, él o los delincuentes, se llevaron la suma aproximada de 80 millones de guaraníes y varias joyas, como por ejemplo también algunos relojes de conocidas marcas y evidentemente accesorios de lujos muy costosos, por cierto. La plata aparentemente era producto de un préstamo que él ya lo había adquirido hace tres meses, según lo que indica en su testimonio ante la Policía Nacional. Nosotros de hecho nos comunicamos con Froylan, nos decía que poco después de las 7 de la tarde podría llegar a su domicilio, se encuentra en el grupo de exceptuados y que finalmente a partir de ese momento podría recibirnos para darnos su versión. Pero con respecto a lo que fue la intervención y específicamente los agentes de la Comisaría 53 San Miguel, esto es lo que indicaban. Dice la denuncia que la esposa sintió un ruido en la parte trasera del domicilio, en la cual la señora no fue a verificar por temor, encerrándose en la habitación principal de la casa. Al llegar el señor, el denunciante, fueron a verificar y en el lugar donde estaba, se había violentado una de las piezas con el acceso principal, una puerta de blindex, llevando dos maletines. Según la denuncia de este ciudadano, aparentemente tenía joyas y dinero en efectivo, cantidad de terminar. Ahora la policía a través de la brigada está realizando circuitos de la zona, levantando una vigencia del sitio judicial. Y se están realizando las tareas investigativas. A 70, 80 metros del lugar, los intervinientes lograron encontrar un maletín que contenía nada más que documentos. La víctima reconoció el maletín que era de su propiedad, que fue llevado por personal de criminalística. Solo eso se pudo encontrar en el lugar, ya que el hecho pasó dos a tres horas después de haber recesionado esta dependencia. Ocurrente a las 18 aproximadamente y recién a las 8 se hace la denuncia. Sí, a las 18, 18.30 más o menos, la esposa escuchó el ruido y nosotros tuvimos la intervención dos a tres horas después de lo sucedido. ¿En la zona hay mucho movimiento? ¿En la zona de barrio cerrado, barrio abierto? Y la verdad que la zona donde está la casa es una zona normal, no tenemos ningún caso relevante en esa zona. No es una zona de peligro ni una zona roja. ¿En la casa no hay circuito? En la denuncia no está manifestando todavía nada. El señor está... El trabajo está a cargo de la gente de investigaciones para tratar de aclarar el hecho. Gracias, Alejandro. Gracias, hermano. Es lo que nos indicaba el oficial Gabriel Lejano, efectivo policial de la Comisaría 53. El hecho ya está siendo investigado por efectivo de la brigada central. Se analizan algunas imágenes del circuito cerrado y aparentemente esta podría ser también fundamental en las próximas horas una vez que la fiscalía ordene, si es que ya no se está analizando por la dirección específica, el ángulo Marcelo, y podría ser determinante la investigación a fin de intentar reconocer a los delincuentes que perpetraron este hurto domiciliario ayer cerca de las 18.30 de un barrio. Tranquilo, nos decían los agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, ya esta denuncia hace que se acresente el temor. Tendiendo en cuenta que en las últimas 24 horas estamos hablando de casos de robos, de casos de asaltos, uno con derivación fatal en zona de Alto Paraná, es decir, la cuarentena ya no está siendo respetada ni por los delincuentes, teniendo en cuenta además que mucha gente salió a las calles, también el hambre apremia, y lastimosamente ya se dan nuevamente situaciones delictivas. Y de a poco estamos retomando el hilo de las actividades policiales. Es así, Alexi, y de a poco lastimosamente vuelve esta terrible realidad de la delincuencia. Muchas gracias por este contacto. ¿Será hasta cualquier momento? Sí, señor. Marce, te quiero hacer una consulta rápida. Adelante. Cambiando de tema. Sí. ¿Cuál es el mejor viento para elevar una pandora? Porque tengo entendido que el corriente cálida es para elevar y corriente fría para bajar. Vos sabés que me tomaste frío, che. Pero a ver un poco el... Lo hiciste volar pandora en su momento, ¿verdad? Viento norte, viento norte. De acuerdo a mi experiencia. En el ojo, en el ojo porque tenemos viento norte y después de muchísimo. Por eso me llama la atención. Vivo nuevamente elevada una pandora acá en el barrio de San Miguel. Sí, señor. Me trae recuerdos. Y esta es la que hacemos en casa con la bolsa de basura, con el tacuara, con el pedazo de tela, el barbijo. Tiene que ser todo exacto para que se le dé de esta manera. Si no, oco le ande de viajo a... Nunca nos podamos. Ahí la un milímetro de llagüeno ya chauchescuma. Ahí está impresionante. Bueno, qué lindo esto, qué lindo. Sí, y cuando van a oír la oye, cuando van a oír la oye, cuando van a oír la pandora. Gracias, señor. Y cuando van a oír la pandora, se van a oír la pandora, se van a oír la pandora, se van a oír la pandora. Eso, ahora sí, señor. Muy bien. Tiempo de aquellos que nunca volverán. Un abrazo, señor. Se ríe, se ríe. Se ríe, Alexiado. Señor caballero, mate, ¿cómo? Bueno, campanas en la noche, los tipitos. Vamos eligiendo todos los días una música para comenzar la previa. Sí, sí. Ahí está. Genial. Muy buen tema. Muy buen tema. El rock argentino. No, pero mañana por ahí cambiamos de estilo. Puede ser. Mañana puede ser. Mañana es viernes, ¿verdad? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Eso que Derli nos dijo que no apuremos. Bueno, hablando de apurarse, al que lo apuraron todo mal es a Emanuela de Bayora, el futbolista de Olimpia. Pero está muy tranquilo, él. No, a él me parece que realmente no le afectó eso, porque si bien le quisieron meter presión en la prensa, sus compatriotas en todo, no se inmutó, incluso salió a aclarar el por qué no hace lo que le piden. ¿Y qué es lo que le piden? Que haga algunas donaciones en un momento crítico económicamente a nivel mundial. Evidentemente que en su continente hay mucha pobreza. Demasiada. Hay mucha pobreza. Samuel Leto, por ejemplo, ya hizo lo suyo. Sí. Ya hizo su donación. Lo mismo que Didier Drogba. Sí. Y bueno, le pidieron la misma cosa a Emanuela de Bayora, el futbolista de Olimpia, y salió a decir que él no hace donaciones y que hace de su plata lo que él quiere. Él quiere. Lo que él quiere. Qué bárbaro. Y con esa personalidad, ¿qué garantía hay de que vuelva y cumpla su contrato? No, coste que después tenemos el siguiente material también. Después le preguntaron por qué hizo un like, un vivo. Hoy en día está muy en boga eso de hacer vivo a través de redes sociales. Lo de Yaka, bueno, todo el mundo hace Federer, Nadal. Y bueno, también hizo un vivo Emanuela de Bayora y confirmó que regresa efectivamente a Olimpia en dos semanas. Pero eso después. Primero el material del por qué él no dona y ya venimos a seguir hablando del tema. Cuestionan actitud de Adebayor. He sentido miedo por verme desolado. He tocado el cielo por teneros a mi lado. En medio de millonarias donaciones y grandes iniciativas benéficas que organizan los deportistas en cuarentena destinadas a la lucha contra el coronavirus en el mundo, existe un caso diferente al resto. El ex futbolista del Manchester City, Arsenal y Real Madrid, Emanuela de Bayor, se mostró en contra de donar en su país. El actual delantero de la Olimpia se encuentra acatando el confinamiento social en la capital de Togo, ciudad a la que llegó después de una odisea en la que debió hacer escala en dos países. Quedando aislado por 14 días en uno de ellos. Una vez establecido en su pueblo natal, el africano de 36 años fue objeto de críticas por parte de la prensa después de diferenciarse de personas como Didier Drogba o Samuel Eto'o, quienes sí hicieron aportes económicos a sus respectivos países. Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono, es muy simple. Disparó el atacante del decano. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en mi país. Sentenció. Lo cierto también es que el exjugador del Real Madrid vivió una situación incómoda cuando llegó a su país y fue acusado de haber traído consigo al virus. Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus. Es muy desafortunado, pero este país es así. Finalmente no quiso entrar en comparaciones con sus colegas, quienes ya están retirados de la profesión. Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto'o, pero desafortunadamente no soy ellos. Soy Emanuela de Bayor y siempre haré lo que quiera. Actualmente Togo cuenta con 88 casos positivos y al menos 6 muertes por coronavirus. Bueno, Emanuela de Bayor, ¿se respeta? ¿No se comparte? Totalmente. Evidentemente que seguramente lo ganó en buena ley. Seguro. El dinero que tiene, la fortuna que amasó, se habrá sacrificado todo lo que vos quieras, pero un poquito de empatía en un momento tan difícil para el planeta no está de más, ¿verdad? Claro, aparte no sabemos si siempre va a estar bien económicamente. Vaya que caiga, en vez de darle una mano, los muchachos le van a dar un puntapié, una patada. Bueno, prepotencia me parece parte de Emanuela de Bayor. Y soberbia. Habrá gente también que lo defienda, evidentemente. Nosotros respetamos, pero no compartimos. Yo, la verdad que no, soberbia excesiva me parece. Totalmente. Bueno, veamos ahora el live que estaba haciendo el vivo y alguien le preguntaron, seguramente hinchas olimpias, si es que iba a volver a Paraguay y él respondió en dos semanas. Bueno, el momento en que confirma mi querido Marcelo que vuelve a Paraguay en dos semanas más, en dos semanas, mi querido amigo, volver a Paraguay, decía, mezclando un poquito los idiomas, porque es un políglota, maneja el inglés, francés, varios idiomas, y por supuesto mezcló también allí el castellano para responder a esta persona que seguramente le habrá escrito. Así que a De Bayor retorna en dos semanas siempre que esta emergencia sanitaria se levante. Y siempre que él quiera, porque dejó demostrado que él hace lo que quiere y como quiere, ¿verdad? Y de acá a dos semanas, Julito Caballero, va a ser entre el 9, el 10 y el 11 de mayo. De mayo. Hay que ver si es que se levanta la cuarentena, los vuelos si es que se habilitan, pero es lo que dice él a priori, verá que en dos semanas estaría de vuelta por Paraguay. Y bueno, ya por mayo más o menos, ya está tabú para la De Bayor. Así es. Un bravo y coto veía. Bueno, después tenemos más informaciones deportivas, mi querido Marcelo. Genial. ¿Te parece? Claro que sí, señor, es momento de limpiar todo lo que haya en la casa. Y ya lo decía nuestro compañero Alexis Aveiro, es una verdadera pena que los delincuentes sigan haciendo de las suyas. Esto ocurría en la ciudad de Capiatá porque la dueña de una despensa y también sus clientes fueron víctimas de asaltantes quienes llegaron al local con armas de fuego e intimidaron a todos. Se llevaron cerca de 7 millones de guaraníes. Sí, escucharon bien. 7 millones de guaraníes, el botín de este asalto mañanero siestero que se daba en la ciudad de Capiatá. Grande el perjuicio para la dueña de este negocio y también para sus clientes quienes pasaron un terrible momento. El perjuicio, reitero, fue millonario. Tenemos los problemas y encima esto que se ve. No solamente a mí. Le pasa a un montón de gente. Estos últimos tiempos empeoró esta situación. Lo que yo a veces digo, ¿por qué se permite más dos en la moto? Yo eso digo porque siempre vienen entre dos los que hacen. Esta vez uno entró directo y otro se quedó ahí en la puerta con armas de fuego. Por todo lo que entraba, que no salga nadie. Que todos estén ahí, donde estén los que estaban adentro, al piso. ¿Le llegó a robar también a tus clientes? Ninguno, gracias a Dios. Era raro eso porque ellos sacan teléfono, aunque no van a usar para que nos hagan llamada rápida. Y no le pidió a ninguno. No sé si son inexpertos, no les interesó eso. Querían plata nomás. Eran jóvenes, estos... Jóvenes, no tenían más de 25 años. Caras cubiertas, cascos... Tenían... no. El que quedó afuera tenía capuchas y zapabocas. El que entró tenía kepis. Y el gato sacó el kepis, no tenía el cabello tan corto así. Un poquito más... Pero por lo menos él estaba cara descubierta. Tenía marizaca todo y te hable y... ¿Qué te dijo? Ella terminas de muerte en todo momento. Desde que entró. Desde que entró la pistola en mi cabeza. Y si voy a morir también, que creo que voy a morir por una plata de porquería que no le doy. Porque ellos quieren plata, plata grande. O que pensaban, morir por tu plata, me dice. Mi hijo no tengo, le dije. No tengo plata grande, le dije. Y ahí me dijo, ¿y tu marido? ¿Tu marido? Sí, pues viste que ellos tienen miedo también que aparezca alguien de allá. De pronto pueda aparecer alguien metiéndole bala. Y le dije yo, mi hijo, no tengo marido. Soy viuda, acaba de morir mi marido. Y vos también te vas a morir, me dijo. Con esa cara de malo, guau. Y vos también te vas a morir, me dijo. Le dije, yo no tenés mamá, mi hijo, le dije. Para tratarme así. ¿Qué yo te hice para que me trates tan mal, le dije? Plata, plata grande, plata grande, tenés que tener. Y no tengo, mi hijo, le dije. Sí, acaba de morir mi marido y estoy pagando la funeraria todavía, le dije. No tengo plata, le dije. Lo que estaba ahí era todo lo que tenía. Y él ya guardó todo. Y yo no tengo plata, mi hijo. Y me llevó en la pieza a abrirle la cajita de esa seguridad, guau, que ahí que no tiene nada dentro. Me costó abrir. Y entonces él me dijo, le dije yo, abrí, vos le dije. No puedo abrir. Está todo arrancado, eso no se usa. Y entre eso mi hijo tecleó a la... A la vecina. A su cuadra, que ellos tienen un grupo. Tecleó a su izquierda, dice que le cuesta más y bajo el estante para más. Y ahí se enteraron y ellos empezaron a llamar a la policía. Y no tardó en llegar. Llegó muy rápido, pero ya ellos se fueron. Pero si yo lo que pienso y digo, y voy a decir, y mi hijo no quiere que diga, que mi vecino nos acionaron rápido. Vieron lo que pasaba. ¿Qué le costaba? Sí estaba sentado afuera. ¿Qué le costaba a ellos hacer una llamada X punto? Nada más. Que es gratis, que puede esconder en sus piezas para que nadie sepa. Nadie ni... Y si él no cuenta, nadie va a saber nunca. Que él hizo la llamada. Vino enseguida la policía y mi hijo ya le siguió. Que cuando arrancó la moto, él me dice, dame, mamá, rápido, aprime el portón. Agarró él y le siguió. Pero ya los otros se fueron y se fueron para allá. Me encontraron después y él se fue hacia... Hacia el otro lado. Y más vale lo que no le alcance. Porque primero, si el otro no le hace, él le va a pasar. Todo el mundo, mi hijo es bueno, pero cuando está en eso, es bien bruto. Le va a pasar encima, sí o sí, sí le alcanza. La señora decía también que en un momento dado, vos tenías ahí tu cuchillo de carnicero a mano y te pasó por la cabeza reaccionar contra él. Me pasó, me pasó. Y después pienso en mi hijo, porque no le voy a matar a todos y le van a venir de vuelta. Es el tema de ellos. Si vos matás, tienes que matarle a todos. Y son muchos. No solamente esos dos. Son mucha gente los que andan así. Y entre ellos, pues, buscan venganza. Ellos son los dos que hacen daño y después ellos buscan venganza. ¿Te das cuenta lo que es? Mucha impotencia también. Mucha impotencia, mucha impotencia. Mucha impotencia de seguridad. Muchísimo, mi hijo. Pero yo, por un lado, estoy mal. Y por otro lado, le agradezco a Dios que no nos pasó nada. ¿Qué horas será ahora, doña? Y encerrado acá para cerrar las 7 de la noche. ¿Qué querés que haga mi hijo? No se puede hacer. Y no hay de otra, porque no hay seguridad en ningún momento. Ya te digo, hacía 10 minutos que pasó la camioneta de los policías. Y ellos detrás. Ellos están pescando por ellos. En vez de que los otros les pecan, ellos les pecan a ellos. Que pasen. Seguramente que dijo, esto ya pasó. Ya está bien. Ya no va a venir enseguida. Terrible lo que ocurría en la ciudad de Capiatá. Ahora vamos a hablar de esta siguiente información. Porque desde la plataforma Uber solicitan que, si pueden, evidentemente las personas se queden en su casa. Pero si tienen que hacer un viaje sí o sí, utilicen el tapabocas tal como lo pautan las autoridades de nuestro país. Ahora se requiere que los socios conductores y los socios repartidores usen barbijos mientras conducen o entregan productos. En esta ocasión han explicado que en la línea con la orden de las autoridades locales, así como la guía de la Organización Mundial de la Salud, piden que como usuario vos te cubras la boca y la nariz cuando viajes a través de esta aplicación. En medio también de la cuarentena se insta a que los jóvenes no consuman drogas. De esta forma la Secretaría Nacional Antidrogas hace un llamado en su página web y también en las redes sociales a toda la sociedad para que en estos días de cuarentena se fortalezca el acercamiento familiar para la prevención del consumo de estupefacientes. Así también recuerda que a través de la línea gratuita 172 se realizan la atención y orientación a usuarios de drogas y familiares durante estos días de aislamiento social. Las personas que han sido lastimosamente cesadas de sus trabajos en el Instituto de Previsión Social continuará en la jornada con el pago de subsidios a trabajadores afectados suspendidos ante la crisis de la pandemia. Además los beneficiarios van a ser notificados vía telefónica y podrán consultar su estado en una plataforma web. La herramienta virtual estará disponible en el transcurso de esta jornada de jueves y se tendrá como alternativa para evitar la aglomeración de personal de blanco, de personas, de personas, digo bien en el Banco Nacional de Fomento, entidad que realizará los pagos en ventanilla. Y por medio de transferencias bancarias también uno puede acceder a su platita. Pedro Jale y el gerente de prestaciones económicas de IPS ha informado que quienes hayan recibido la notificación van a poder acercarse a las sucursales con su cédula de identidad y una fotocopia de la misma para poder acceder al pago del subsidio. Y ahora, en una palabra lo que estamos viendo, ¿y la margarita de Venezuela? Poesía. ¿Qué hará? impresionante en esa arena blanca y tomar unas margaritas isla de margarita venezuela no sé por qué linda la imagen que paz que te transmite ahora dios mío qué belleza realmente esto en tiempo real en vivo ahora qué hora en isla margarita venezuela misma hora faltan tres minutos porque no veo a ninguna persona caminando por allí imagino que hay cuarentena también es por ese motivo aparte del régimen que bien bueno dejamos margarita y vamos donde bueno nos vamos a un jueves de tdt porque un día como hoy pasaba esto en el año 2002 olimpia caía al grupo 8 de la copa libertadores grupo de la muerte le llamaban a ver universidad católica de chile flamengo de brasil 11 caldas de manizales colombia olimpia salió inmune de ese grupo 11 puntos primero y después tuvo que enfrentar de visitante en el partido de ida de los octavos de final de esa copa libertadores al cobre loa en el desierto de calama en chile qué pasó allí les contamos en el siguiente tv 23 de abril del 2002 olimpia enfrentaba al cobre loa de chile en calama arrancando la fase de octavos de final de la copa libertadores de américa instancia a la que accedió luego de haber ganado brillantemente el grupo 8 considerado el de la muerte en esa temporada el primer tiempo en el estadio municipal de calama terminó sin mayores inconvenientes con el empate de 1 a 1 mauricio dinamarca había puesto en ventaja los locales sobre los 10 minutos pero a los 12 empataría el zaguero central franjeado nelson celaya de cabeza tras un córner y aprovechando el error del arquero claudio mele el juez argentino ángel sánchez se dio el pitazo final anunciando la terminación de la primera etapa y rumbo a los vestuarios recibió un monedazo tirado desde las gradas en la 100 derecha y quedó inconsciente el susto fue mayúsculo sánchez fue levantado por sus asistentes daniel jiménez y claudio rossi y tras recibir los primeros auxilios en el mismo estadio fue trasladado a un hospital de calama el incidente derivó en la suspensión del partido y en un triunfo por 2 a 0 a favor de olimpia que finalmente ganaría la llave de octavos de final y ese mismo año se coronaría campeón por tercera vez de la copa libertadores de américa bueno esto pasaba un día como hoy en el año 2002 ese año olimpia conquistó su tercera copa libertadores de américa pero cambiemos de tema mi querido marcelo y vamos hasta españa porque allí están preparando la plataforma del escenario para un posible regreso de neymar pero ojo que el crack brasileño marcelo va a tener que resignar un monto relativamente importante de forma anual y porque cuánto no no sé 30 millones de euros anualmente va a tener que resignar para volver al barcelona de españa es demasiada plata no tiene el barcelona para pagarle lo que ganan ahora hay un plan de austeridad y más todavía después de esta pandemia en 20 en barcelona ahí está neymar al barça de vuelta el futbolista más caro en su momento neymar júnior está a punto de retornar al barcelona de donde había sido transferido al parís saint germain por 222 millones de euros ahora de producirse la vuelta al equipo blaugrana bajaría su salario de 52 millones al año a unos 20 millones de la moneda europea el brasileño que se fue al psg en 2017 pero se arrepintió a los pocos meses está cerrando su tercera temporada y había recibido una oferta de mejorar su contrato para que se quede en el parque de los príncipes sin embargo neymar no quiere seguir y en la capital catalana messi suárez y piqué le dieron la bienvenida la renuncia del brasileño está enmarcada dentro del programa de austeridad que necesariamente el barcelona tiene que hacer primeramente por la pandemia del cobit 19 que acabó con el merchandising y considerando que de regresar el fútbol esta temporada sería sin público otro por los graves escándalos de corrupción que acechan a algunos de sus directivos neymar renunciaría a los 30 millones y volvería a ganar su antiguo sueldo que cobraba en el barça a lo que habría que añadir algún plus para que el bonus de su última renovación que enfrenta en litigio al crack y al barça en los tribunales quedase cerrado esto previo pacto económico entre las partes está encaminado el regreso de neymar al barcelona bueno antes del cierre rápidamente que ahora se fue patricia samudio ex titular de petropar pero sigue la investigación ahora liliana alcaraz va a fue designada por sandra quiñones como interina del caso ante también la recusación de los fiscales rodrigo estigarribia y francisco cabrera cosa que fue presentada en la jornada de ayer así es que la información de último momento y otra cosita hay más de 150 paraguayos en el puente de la amistad y dicen que van a estar en un conocido polideportivo de una universidad esteña ya las camas están listas para que ellos puedan llegar allí y pasar la noche para hacer la cuarentena exactamente así es que está todo listo y todo previsto ya muy bien pero bien ordenadito todo exactamente con la distancia requerida ya tenemos que irnos pero usted a este lugar a ver qué hermoso lugar por dios donde estamos méxico tulum que lindo que hermoso te juro que es divino y amo que verles haya descubierto esta página en donde podemos ver los países en vivo y en directo si es así me encanta tulum nosotros nos vemos mañana dios mediante están los doctores ya también los doctores sirio y aníbal si nos hicieron central en breve bueno vamos a tulum vamos a tulum